La CSP, vamos arriba, manos con dudas arriba La CSP, hay mucha gente que viene a mesa mejor Viene a mesa 5, 5, 4, 5 metros Hay que tenerlo hasta hoy, me encanta Cuatro minutos, estáis a la puerta Y todo el día mañana, estáis todos invitados Dos minutos y medio No te pierdas nada, tenemos a uno de los mejores fotógrafos del mundo La CSP, vamos arriba El momento de la CSP, vamos arriba Cuenta atrás, Flach Lino, vamos ¡Vamos! Peña Golosa 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 ¡Venia Golosa!